Este es un cuento infantil que queda muy ad hoc para este momento, para este día, que es el Día de Reyes. Y bueno, vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Tengo por aquí un ejemplar que se llama El Corazón no Envejece, volumen 1 y 2, que son cuentos infantiles. ¿Cómo que sí? Sí, perfecto. No, hombre, pues ya tienes una buena producción. También parece ser que me platicabas en alguna ocasión de un libro que a mí me llamó mucho la atención, de Un Quijote en Naurinco o algo así. Las aventuras de Don Quijote en Naurinco. Ah, perfecto. Ese debe estar también muy bueno. Sí, 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 porque este personaje o estos personajes, Don Quijote y Sancho Panza, dejan de ser esos personajes y se vuelven personas. Y viven las costumbres, las tradiciones, la vida común de un pueblo que ya casi es pueblo mágico, como lo es Naurinco. Entonces, entreversamos hechos históricos, calles, personajes, historias. Entonces, todo esto respetando la prosa del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, porque también respetamos la prosa, la forma y estilo de cómo se expresan estos personajes. Perfecto. Muy bien, Francisco. Oye, y este de tu libro, te preguntaba yo hace un rato acerca de su distribución y cómo te había ido. Pero bueno, me faltó saber y que nuestros amigos que nos están escuchando sepan cuánto cuesta y dónde lo pueden conseguir, porque también es otro asunto, ¿no? Claro que sí. Aquí en la ciudad de Jalapa se encuentran los estanquillos que están en la zona centro de aquí, de la ciudad de Jalapa, y tienen un costo de 80 pesos. Ah, perfecto. Y en Naurinco están en módulos de información turística, en hoteles, en restaurantes, con un servidor. Ah, perfecto, ¿no, hombre? Y como van muchos visitantes los fines de semana, ¿verdad? Claro que sí. A comer, allá se come muy rico, ¿no? Así es. El mole, los chilitos rellenos de chimpotles, la siga, el queso de puerco, ¿no? Claro. Los dulces, ¿no? También son muy sabrosos. Aparte de toda la artesanía de piel, que son todos unos artistas para hacer calzado y bolsas y una serie de cosas. Sí, todo lo que es relacionado con la piel y el calzado. ¿Y sobre eso no has escrito? También tengo un libro que se llama El Caminado de un Pobro Mágico, donde habla de los orígenes de cómo nace la historia del calzado en Naurinco. Y si me lo permite brevemente, les digo que nace desde el año de 1735, traída por un personaje llamado José Hernández, que venía de Málaga, España. Ah, mira, muy interesante. Él fue uno de los primeros habitantes de Naurinco, curtido y acabado de piedras. Podemos decir que él fue iniciador de la industria del calzado en Naurinco. Así como la ciudad de León, Guanajuato, tuvo un iniciador de esta industria, que fue Julián Dobregón, en Naurinco lo tenemos. Y quiero presumir que, en base a hechos históricos, somos pioneros en la industria del calzado antes que León. Fíjate, hombre, no, no, antes que León, antes que la isla de Cuba, según mis datos y mis investigaciones que he hecho. Oye, ¿y por qué no ha tenido ese auge internacional, o nacional, bueno, de perdido el calzado, aunque sí se conoce por su calidad en muchas regiones? Sí. Pero para que fuera una industria así, muy importante, pudiera ser, ¿no? Que despuntara más. Bueno, el desarrollo se debió, tal vez, geográficamente, tiene que ver con... Y en Guanajuato despuntó mucho, me imagino, por ser una parte central. Y de muchas comunicaciones, vías de acceso, ¿verdad? Sí, 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 y es donde más despuntó esta industria. También me imagino que por los servicios, la orografía de la ciudad también. Y en Naurinco tienes orografía muy quebrantada, muy accidentada, podemos decir. Exacto, sí, sí, sí. Me imagino que tiene que ver por ahí eso. Y tiene que ver por ahí también, por cuestiones también ya, hablando de impulso industrial por parte del gobierno, me imagino. Ahora bien, sí, sí, sí. Bueno, y nos has hablado de... Te saco un tema y me sacas que ya tienes un libro y te hablo de otro tema y ya también tienes otro libro. Yo tengo libros. Bueno, entonces tienes libros infantiles, como estos del corazón que no envejece, ¿no? Ajá. Y tienes el que publicaste desde Naurinco y sus rincones. Que se desprende de un libro, porque esta obra, o sea, el libro que de Naurinco y sus rincones es breve, no por eso deja de ser sustancioso. Claro. Pero se desprende de una obra más extensa que se llama Las Flores del Campo Santo. Ah, perfecto. ¿Y cuántos libros tienes así que no has publicado pero que ya tienes terminados? Seis, seis libros aproximadamente. Ah, perfecto. ¿Y esperas que este año publicar algo? Sí, eso esperamos. Por lo menos me gustaría publicar El Corazón de Envejece, volumen uno y volumen dos, que es principalmente de cuantos infantiles. Ah, está bien, está muy interesante. La verdad es que está muy bien. Bueno, yo quisiera publicar todo, ¿no? Pero no quiero dar pasos agigantados. Claro, claro. Quiero que se hagan las cosas bien hechas como deben de ser. Sí, claro. Y también haces poemas. Sí. Aparte de la narrativa, de la crónica, de los cuentos, la leyenda, también haces poesía, ¿verdad? También hago poesía, poemas, sí, todo esto. ¿Perteneces a algún colectivo, a Poesía Sin Permiso? Ajá, sí. Últimamente me agregué, una invitación se dio. Estoy muy contento por tener este grupo que me ha cobijado y hemos ahí dado a conocer un poquito de lo que nos gusta hacer. Perfecto, ¿no? Que le mandamos un saludo también aquí a Noemí y a Blanquita, que son dos excelentes promotoras de la cultura aquí en nuestra ciudad. Claro. Que, por cierto, dentro de unos días van a hacer un encuentro, un maratón de lectura. Estamos invitados también a participar y en primer lugar vamos a estar por ahí. Perfecto, muy bien, Francisco, ¿no? Pues vamos a seguir platicando contigo. Vamos a escuchar la última melodía que tenemos por aquí, que se llama Chihuahua, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero es de Fernando Delgadillo. Es... Bueno, ahorita te digo el nombre de la canción.